Con gran entusiasmo, decenas de estudiantes de varias instituciones públicas y privadas demostraron el fruto de su esfuerzo y entrega, demostrando que con apoyo pueden salir adelante. Son jóvenes demostrando su gran talento y capacidades. Bueno, nuestra máquina consiste en seleccionar tamaños. Como su nombre lo dice, tenemos dos tamaños. Tenemos tamaño grande y tamaño pequeño. Nosotros estamos replicando como un prototipo de lo que se puede hacer en las industrias. Nosotros en tamaño grande lo estamos rechazando y el producto pequeño lo estamos dejando como producto bueno. Nosotros somos del Instituto Nacional de Apopa y nos costó alrededor de tres meses hacer que funcionara. Se trata de la Feria de Ciencias, Ingeniería, Matemática, Arte y Tecnología, CIMAT, en la que estudiantes de bachillerato de instituciones públicas y privadas demostraron sus conocimientos a través de proyectos e ideas innovadoras. Entre los trabajos destacados está una moderna prótesis de mano, creada por alumnos de tercer año de electrónica de un colegio de Santa Tecla. Es un brazo prostético controlado por electroencefalografía, en resumen, BPEG, es el nombre que le hemos puesto. La verdad, la idea surgió gracias a que un compañero de séptimo grado del colegio, nosotros somos del Santa Cecilia, perdió su brazo en un accidente. Fue donde nosotros tomamos la brillante idea de empezar a buscar diferentes tecnologías para crear una prótesis funcional. Podría ayudar a muchísimas personas más. Estamos demostrando que la tecnología va avanzando. Esta importante iniciativa que se realizó en CIFCO fue organizada por alumnos de un centro de estudios bilingüe ubicado en Antiguo Cuscatlán. A nosotros se nos ocurrió esto, este proyecto, la verdad, porque pensamos que no había un lugar donde los salvadoreños pudieran ir y presentar sus talentos. Yo, en serio, sé que todos los salvadoreños somos súper talentosos, especialmente los jóvenes, que tenemos en nuestras manos el futuro del país. Organizar esta feria nos costó como alrededor de nueve meses, mucho trabajo, la verdad, hay cerca de 87 proyectos de diferentes instituciones, de ocho departamentos, son alrededor de cuatrocientos y pico expositores. Los colegios hicieron su preselección en cada institución, o sea, como que colectaron a los mejores proyectos que ellos tenían y nos los mandaron a nosotros. Y se contó con todo el apoyo necesario para que fuera un éxito. Nos vinieron a presentar el proyecto, a nosotros nos pareció súper interesante ese tipo de iniciativas, porque específicamente nacen de los estudiantes. Entonces, son específicamente ese tipo de iniciativas que se deben de apoyar desde el gobierno y darles el impulso adecuado, de hacerlo de una manera inclusiva, que participaran jóvenes de escuelas privadas y jóvenes también de escuelas públicas, que no importando de qué tipo de escuela provenieran, pues también se pueden desarrollar buenos proyectos y tienen el acercamiento adecuado con la tecnología. El subsecretario de Innovación confirmó que están trabajando para realizar más iniciativas de ese tipo, desarrollando el talento y habilidades de los niños y jóvenes. Con imágenes de Elvis Martínez, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.